Y por supuesto la Fundación Estímulo también se vinculó activamente a este bellísimo festival de danza folclórica que organiza el Instituto Tobías Emanuel. El director de la Fundación Estímulo, que conmovió, recordemos, al Papa con una presentación bellísima, se refiere en esta alianza de medios de comunicación al balance del festival, cómo se sintieron los niños y la invitación además. Bueno, felices de participar en este evento tan importante porque igual son eventos que van incluyendo y que van haciendo parte de los procesos culturales de la ciudad y del país. Y por supuesto mostrar la capacidad y el talento y el profesionalismo de nuestros chicos que alcanzan unos niveles muy altos de superación y de formación. Así que muy complacidos de esta invitación que nos han hecho a este festival, que al igual que nosotros también tenemos unos festivales y que vamos creando una red de festivales donde vamos mostrándole al mundo las posibilidades y las capacidades del ser humano. Una reseña breve sobre la Fundación y esos primeros años y cómo ha sido este proceso para convertirse en un emblema. Bueno, Estímulo se funda en 1980. Yo soy educador preescolar y licenciado en artes. Y entonces la vocación de esta escuela de la Fundación era artística. A través del arte enseñamos a leer, a sumar, a través de la danza. Entonces creamos una metodología que a través del arte podemos enseñar a los chicos lectura, escritura. Pero también se convirtió en una herramienta profesional para proyectarnos entre el medio sociocultural de la ciudad con calidad y con profesionalismo para que los pelados también sean parte de los procesos culturales de la ciudad y pudieran hacer aportes importantes a la cultura de nuestra ciudad. En el 90, con todos estos chicos que se han formado, creamos la primera compañía profesional de danza y música, la compañía artística Estímulo. Y está integrada por 26 artistas, entre músicos y bailarines. Y bueno, alcanza un nivel alto y son invitados hasta para representar a Colombia en festivales en Europa, Suramérica, Estados Unidos. Han realizado más de 4.000 funciones dentro y fuera de Colombia. Fueron los del grupo que se presentó ante el Papa, pero han estado con gente muy importante del mundo, con Depachopra, con Rigoberta Menchú, con los niños cantores de Viena. El grupo musical es muy reconocido y ha participado en eventos internacionales que están muy importantes. Y lo más importante es que esta compañía es una compañía que es invitada a festivales mundiales de folclor, no para personas especiales, sino para grupos profesionales. Ha representado a Colombia orgullosamente en estos festivales, llevando la danza y la música, pero no lo invitan como grupo especial, sino como grupo profesional. Y entonces tenemos una escuela de formación artística que construimos especializada, que también tiene su sala de teatro para 120 personas. Y acabamos de inaugurar un restaurante show, donde ellos hacen el show, pero también atienden a la gente que va a comer. ¿Y cuáles son esas edades que ustedes manejan en Estímulo? En Estímulo tenemos niños desde los 6 años en adelante, porque tenemos jóvenes desde los 40 años que ya hacen parte de los procesos formativos de Estímulo, pero que también ya son docentes. Tenemos jóvenes que han salido de la escuela formados en música, en danza, en teatro y artes plásticas, y ya ellos son docentes de la institución, hacen parte del cuerpo docente de nuestra escuela. Pero también dan charlas, dan conferencias. Igual cada que viajan a los países, la gente los quiere escuchar, cuál es su proceso y cuál es su aprendizaje y cuál es la experiencia que han vivido. Doctor, finalmente, la importancia del arte y la cultura en estos procesos que se convierten en herramientas de interacción, trabajo colectivo, emprendimiento y liderazgo. Sí, el arte es una herramienta inmejorable en la formación del ser humano. Debemos reconocer que, por ejemplo, el ser humano empezó a bailar antes de que cualquier cosa, a tocar instrumentos con árboles, o sea que el lenguaje universal era en esa época la danza, así que el arte no tiene fronteras, entonces a través del arte podemos comunicarnos, expresar sensaciones, emociones, y en el caso de los chicos, pues obviamente a través de la danza, la música, el teatro, las convertimos en herramientas de aprendizaje. Entonces nosotros, por ejemplo, a través de la danza enseñamos historia, geografía, ubicación geográfica, igual también cuando están bailando saben el número uno, el número dos, círculo, son conceptos que se aprenden a través del arte, y el arte definitivamente nos humaniza y nos vuelve más sensibles y nos vuelve más personas. Usted acaba de decir ahorita que tienen un restaurante, ¿cierto? Sí. ¿Manejan algún show o presentaciones? Sí, lo que les contaba es que el restaurante se hizo para que los chicos pudieran trabajar, entonces como tenemos un teatro para 100 personas, pues se convirtió en restaurante, porque el espacio es hermoso, entonces ellos hacen el show mientras la gente está comiendo, pero también los está atendiendo chicos de la escuela, que han sido preparados y formados para atender público. Entonces el restaurante atiende jueves, viernes y sábado, en las horas de la noche, solo con reservaciones, y bueno, nos ha ido muy bien, hemos tenido una gran acogida, tenemos reservaciones hasta el Día de la Madre, y bueno, este año no vamos a viajar internacionalmente, pero estuvimos hace poco en Brasil, representando a Colombia, un festival importantísimo en Pasofundo Brasil, luego vamos para México, el próximo año vamos para Italia, a representar a Colombia, estaremos en República Dominicana, y bueno, el 28 de junio estamos en el Teatro Jorge Isaacs, con un espectáculo maravilloso, y el 14 de diciembre, con el gran espectáculo de Navidad, que es el espectáculo más grande en Colombia, que realizan peladas especiales, donde son cantantes, músicos, nuestros músicos fueron teloneros de Facundo Cuadral, de Héctor Manuel, de los Unidos Cantores de Viena, porque también tienen un nivel profesional muy alto. ¿Y eso nos va a indicar en qué parte se ha ubicado el restaurante? Sí, Estímulo está ubicado en la calle Primera A55B26, del barrio Seminario, que es por la avenida Guadalupe, subiendo por la Playa de Toros, es un espacio mágico, maravilloso, que ojalá puedan ir, porque vale la pena. Además, quedamos comprometidos de que quiero que visiten el espacio, y la Escuela de Formación Artística, que tiene escuelas de danza, de música, de teatro y de artes plásticas.